¿Y qué pasa con Danilo Rueda? Dicen que está molesto ¿Y con los medios de comunicación y por qué? A Corralado le están preguntando por el avance de las negociaciones con el ELN y la reacción fue bastante grosera. Escuchemos qué fue lo que pasó ayer en medio de cuando salía de una de las comisiones de la Cámara de Representantes Márquez no puede tener estatus político Comisionado por favor Por favor, con respeto No, 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 ¿cuál es su director? Juan Roberto Marcos ¿Lo quiere llamar? Sí, 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 sí Me hace tres meses sin hablar El Comisionado de Paz terminara preguntándole a una de las periodistas de Caracol Televisión quién era su director y por qué le hacía los cuestionamientos que le estaba haciendo después de una sesión en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes donde habló de las negociaciones con el ELN y le siguen preguntando al fin qué va a pasar con las FARC y la segunda marca Italia Muy molesto con los periodistas no quiso entregar declaraciones y lo único que pidió fue cuestionar o cuestionó más bien quién era el director que mandaba a una de las periodistas a preguntar sobre el asunto Increíble Muy bien Danilo Rueda Danilo Rueda Oiga, ¿quién diría que a la cuota política del hermano de Petro? Es decir, el Comisionado de Paz, el señor Danilo, se le subiera el poder a la cabeza Sale hoy el hombre amenazando periodistas No sé si lo vieron Les dejo un pedacito y comentamos Se indignó el Comisionado de Paz, el encargado de traerle la paz a Colombia porque una periodista se le acerca y le pide que le dé la cara al país porque no es cosa menor lo que está pasando en México Acuérdense que el ELN sigue delinquiendo Prontamente van a soltar a los terroristas que hicieron el atentado contra la Escuela de Cadete General Santander Aunque no es competencia Danilo Sí es curioso que uno de sus cómplices esté condenado pagando una pena de 46 años pero estos van a soltar libres ¿Quién sabe si son pactos de las negociaciones o pacto de la picota? No sé, que nos cuente la cuota del hermano de Petro Bueno, yo parto de la base, como he dicho varias veces, que yo no negociaría con ellos pero bueno, partiendo de esa base, ¿qué pasa con el ELN? El ELN siempre se ha considerado de mejor familia se ha considerado más político que las FARC se ha considerado una organización Como me dijo una vez, una persona que de alguna manera los ve con cierta simpatía son como una ONG con fusil al hombro En fin, a este grado de locura podemos llegar a definir a ese grupo de tribunales Entonces, ellos se creen así y se creen que realmente pero digamos, cuando llegamos a ellos los jefes, ¿no? Por una cosa, la jefe y la tropa pero bueno, transmiten como ese sentimiento que son diferentes Ellos son los grandes defensores de la naturaleza aunque no hacen sino a negar de petróleo pues caños, la tierra de todo, la cantidad de veces que tumban que explotan el tubo el oleoducto también son viven en algunas partes de la minería ilegal de oro con lo cual destrozan la naturaleza pero ellos son los grandes defensores Ellos son una organización que quieren conversar con el pueblo y entonces van a estar cuatro años mínimo, bueno, mínimo no pero los cuatro años de gobierno de de Gustavo Petro van a estar hablando porque primero no quieren que les puedan de alguna manera meter en el mismo en el mismo bulto digamos, en el mismo costal que los demás grupos porque piensan que son más distintos y necesitan estar lo mínimo como estuvieron las FARC entonces van a estar cuatro años hablando con el gobierno negociando y al final del camino pues como son además una organización que la cúpula está desconectada con la gente que está en el terreno pues unos se recertarán y los demás se dan en cuenta impunidad total esto es en realidad del vencimiento de términos pues nos dan igual es que algunos de ellos pueden estar mañana de congresistas es decir, van a tener impunidad total absoluta entonces lo del lo del vencimiento de términos es una vergüenza por lo que se nota que la justicia acogea demasiado pero pero van a terminar con una impunidad total absoluta bueno pensemos que aquí ahora estamos todos indignados porque pues por lo del vencimiento de términos porque ya digo es una vergüenza pero al mismo tiempo acuérdense que está una señora no me acuerdo si Verónica Valentina no Verónica ni Valentina pero empieza por V una señora que fue es una de las autoras del bombazo en el centro andino que mató a tres mujeres ella es no es negociadora ella es no no tiene un título ¿se acuerda que lo sacaron de la cárcel? Violeta Arango sí Violeta Arango eso Violeta empezaba por V Violeta Violeta Arango entonces ella está ahí nosotros ha sido por la justicia y esto ha sido porque Petro decidió que tenía que ir allá de delegada de algo y entonces no ellos van a estar hablando y hablando y hablando y demostrándole porque usted si lee toda la entrevista Antonio García que es el máximo jefe del ELN que no está en Colombia hace años vive en Caracas y entre Caracas es igual que ir a La Habana ustedes en la entrevista ellos quieren hablar con el pueblo porque ellos lo que quieren hacer realmente es cambiar el país porque todavía no se han dado los cambios que necesitan que sí que este gobierno ha ganado por el cambio que este gobierno ha ganado por ese estallido social pero que hay que hablar con todas las comunidades para ver cómo se cambia Colombia es decir no entiende que el 90 y tanto por ciento del país los detesta a mí me me tristeza pensar que hay un 8 por ciento en las últimas encuestas que preguntaron por ellos que nos apoya eso es triste pero también es lógico porque como se le ha blanqueado todo el pasado sangriento a la guerrilla se blanquea pues hay gente convencida de que realmente no son como los pintamos los grandes medios como dicen ellos que los medios los pintamos muy mal pero que ellos no son así entonces ellos van a estar negociando ustedes imagínense que tienen que organizar encuentros por todo el país eso lleva tiempo eso lleva tiempo y además me hace gracia cuando dicen no nosotros tenemos que hablar con los indígenas con las mujeres pero bueno como si las mujeres fuéramos algo pero vamos a ver la mitad del país son mujeres la mitad hombres eso de hablar con las mujeres que significa que significa pero pues tienen que organizar todas esas conversaciones por todo el país eso que demora un año y después inventarán que tenemos que organizar mesas ambientales entonces por todo el país es decir ellos van a estar cuatro años como dice el repa una expresión española mareando la aprendiz cuatro años tomando el pelo del país y después para llegar a lo mismo para llegar a lo mismo de las FARC para llegar a tener curules para llegar a tener sustentos de lo mismo que las FARC la misma película de pronto más curules de pronto menos no sé pero lo mismo y para llegar allá vamos a estar cuatro años porque ellos necesitan tener ese foco mediático además que ellos se creen que realmente el país los escucha y lo triste y lo que no se dan cuenta es que esto ya no interesa mediáticamente las negociaciones con el ENE no interesan ¿por qué? porque la gente ya da por hecho que vamos a llegar a lo mismo que las guerrillas punto les van a dar unas curules les van a dar unos beneficios económicos les van a blanquear sus bienes lavar sus bienes y unos se desmovilizarán y otros seguirán en el cuento entonces yo creo que como la gente ya sabe eso a nadie le interesa lo que pasa la libertad de la libertad de la libertad